¡Hola chavales! ¿Qué tal estáis? Soy Milo y vamos a divertirnos un rato lo que nos deja el ordenador en Pokémon Blanco 2. Estoy aquí preparado para ver si hoy hay algún inconveniente o no en este gimnasio. Esto ya está. Vale, vamos a bajar aquí. Vale, a ver cuánto me deja, cuánto no me deja. Por ahí no puedo, pero por aquí igual sí que hay alguna sorpresita. Gracias Rogelio. ¿Por aquí no puedo ni subir ni nada? ¿No hay ninguna sorpresita? Pues nada. Igual eso es la bajada directa al otro. Hemos grabado en el este porque me lo conozco todo esto. Vale, puedo subir también por aquí. Ayer creo que subí por el del otro lado. Me quiere sonar. Vale. Vale, si me meto por el lateral voy por otro conducto. Eso no lo sabía. Vale, vamos a bajar aquí. O vamos a subir aquí, más bien. A ver si no se me rompe muchas veces esto. Porque es un rollo. Vale, aquí tenemos entrenador. Que este es contra el que me enfrenté ayer, ¿eh? Contra este me enfrenté ayer, pero se me estropeó esto. Combi. Vale, porque tengo este de primero. No me acuerdo. Vale. Vamos a ir con... Este no sé si es bicho volador. Vamos con Koffing. Que lo tanquearé bien. Gracias César, compañero. A ver. Carga tóxica. A ver si... Se envenena o algo. La evasión bajó. Vamos a echar un nivel a Clara para que me moleste ahí eso. Vale. Perfecto. Para el suelo. Koffing bastante dañado, ¿eh? Swallow. Pues vamos a seguir luchando con este. Un carga tóxica. Perfecto. Picadura. Tampoco me va a hacer... Mucho. Ni habla Clara. Y creo que voy a ir a curar, ¿eh? Me parece a mí que va a ser lo mejor. Lo mejor. Vale. Perfecto. 760 puntos. Ha subido el nivel 22. Nos viene cojonudo. Y Arlequín Jack se lo lleva. Vale. Se lo lleva para su casa. Una derrotita. Aquí a donde bajo. Bajo al primer piso. Vale. No. Voy a ir a curar. Voy a ir a curar. Voy a ir a curar primero. Por aquí. Vamos a seguir dándole a guardar. Cada poco. Voy a ir a curar, ¿eh? Me parece a mí que va a ser lo mejor. Ahí está. El centro Pokémon. Un poco dejos, ¿eh? No mola nada. Ahí está. Va como lento ahora esto. Vamos por aquí. Primero. Aquí a la derecha. Aquí para abajo. Vamos a enfrentarnos a este chico de aquí. Ahí está. Arlequín, Arlequín, Arlequín. Ay, mierda. Yo tengo a este de primeras. Cabe en amar. Podemos intentarlo el Servain con este. Buah, es que le quito una mierda. Él también me quita una mierda, pero no me interesa. No, no quiero entretenerme tampoco 50 horas. Vamos a darle con Coffin. Y con Psyduck. Tengo que poner a Coffin a nivel 24, a ver si me da. Vamos allá. Un niebla clara. Picadura no me va a hacer tampoco mucho. Efectivamente. Y ojito, eh. Otro niebla clara. Ya está. Listo. Placaje, tío. No seas pesado. Vale. 227, 89. Con el mismo. Ah, mierda. Vamos a sacar... Con este vamos a sacar a Sairac. Porque le hacemos el romperrocas o tumbas rocas o como se llame. O golpe roca. Golpe roca creo que es. Porque este es tipo roca. También va cogiendo... Prencia Sairac. Porque el líder tiene uno de estos. Que lo... Que lo vi. No, tío. No seas pesado. Le golpeamos. ¿Cómo? ¿No le hago una mierda? Pues vamos a probar con el... Hidrochorro. Me recupero con los restos. Hidropulso. Porque es también tipo roca. Entonces ahí sí que también... Tío, pesado, ataque arena. Fallo. Ah, no. Vale. Es muy eficaz. Mejor el hidrochorro. Como esto es roca también, el tipo lucha. Pensé que también le haría bastante daño. Pero se ve que no. Me curo ahí un poquito. Combi, combi, combi. Combi. Vamos a... Vamos a continuar. Vamos a hacerle confusión. A ver cuánto le quito al combi. Que no es best pick win. Entonces. Vamos a probar. Con confusión. A ver cuánto le saco. Y no llego a la mitad, eh. Picadura. Esto sí que me va a hacer algo más de daño. Pero tengo restos. Entonces subo a 47. Confusión. Y voy a probar un... Bueno, ahora le he sacado más. Dulce aroma. Y perro. Me baja ahí la evasión. Me curo a 50. Y bueno, ni tan mal. Vale, no voy a probar el hidropulso. Contra este. Porque no sé qué tal... Oh, mamá. Vamos. Vamos. Vale, qué pesado, tío. Voy a sacar al Coffin. Porque no quiero que... No quiero estar aquí 5 horas. Y se lo tanquea bien. Tornado. Me va a hacer dañito. Pero tampoco me mata. Carga tóxica. Pudo haber hecho buena baza. Yo creo que le mataba directamente. Pero bueno. Vamos a guardar. Y vamos a... A gritar a este de primeros. Vamos a poner a Coffincito. No, vamos a poner a Syrac. Vamos a ver. Contra cuántos me faltan. Venga. Perfecto. Perfecto. Este con... Ya sabemos que con el ataque de agua mejor. ¡No! Me cago en la madre. Antiaéreo. ¿Qué me hace esto? ¡Uf! ¡Uf! Le mato. Vale. ¡Uf! ¡Uf! Nos curamos a 30. Vamos a sacar a Coffin. En este caso vamos a sacar a Coffin. No me la voy a jugar. Sube a nivel 22. Entonces guay. Y vamos a ir a curar. Vamos a volver a ir a... A curar. Carga tóxica. Va a subir de nivel... A nivel 23, perdón. Me hace dañito, pero los resisto bien. Y listo. Muerto. Vale. Sube a nivel 23. Genialítico. Y estamos bien de nivel. Yo creo que para el líder. ¿Quiere aprender autodestrucción? No quiero una autodestrucción. Amigo. Conservar movimientos antiguos. No aprender autodestrucción. No me interesa. Menos mal que le he dado a guardar en este momento. Menos mal. Cerro el programa. Y vamos a intentar arrancarlo otra vez. Me deja arrancarlo. Bien. Perfecto. Y vamos a darle. Le estaba dando a guardar con este tío. Así que tampoco queda mucho. Un minutito. Voy a ir dándole mientras hago esto. Termino el combate. ¿Vale? Muy eficaz. Así que guay. Turun, turun. Quiere aprender autodestrucción. Así que de nada. No problema. Pero le damos a que... Conservar. Y no aprender. Vale. Esto sobre la marcha. Decide mi ordenador la largura de mis... De mis vídeos de esto. Lo que juego a esto. Vale. No quiero cosas raras. No. Creo que era la ventana de al lado, ¿no? No. Está bien. Ahí. Vamos para allá. Param, pam. Turun, tururun. Turun, 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 turun. Turun, 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 turun. Curaditos. Y no sé si ya el siguiente es el líder. Me gustaría que no. Sinceramente. Me gustaría un uno más. Pero... Dios dirá. En este callejón no es... Gracias, Andrei. Gracias, compi. Vale. Entramos por aquí. Vamos por acá. Yo voy dándole a guardar siempre que puedo. Porque he visto lo visto. Vale. Por aquí. Vale. Si me lleva a este. Si este me lleva a Camus. Vamos a... No quiero ir a Camus. Quiero investigar. Vale. Ese... No me queda ninguno más. Este es el que me hace hacia el otro lado. Vale. Pues nada. Me toca Camus. Vamos a abrir con Coffin. Mierda. Me he metido mal. Abrimos con Coffincito. ¿Verdad? Vamos allá. A ver si no se me estropea. Te he encontrado genial. Lo genial que es mi... Te he contado lo genial que es mi equipo. Déjame fardar de ellos. Resiste y es muy de fiar. Unos ojitos redondos que son una auténtica preciosidad. Luego tenemos a... Leavani. Bueno. Y figúrate... El resto de mi goma también fabuloso. Pero ¿cuántos tienes? A ver. Estoy en el modo normal. Se supone. Líder Camus. Vamos a ver. Vale. Este es fácil. Con carga tóxica. Un par de cargas tóxicas. Vale. Perfecto. Hoja afilada. No me va a hacer mucho. No me va a hacer mucho. Perfecto. Nivel 22. Vamos a conseguir 800 puntazos de experiencia. Vamos a cambiar. Vamos a cambiar. Vamos a poner aquí a nuestro querido Psyduck. Y le vamos a poner un hidrochorro para que suba de nivel. Hidropulso. Hidrochorro no, tío. Hidropulso. Uf. Casi le mató. Pulimento. Bueno. Otro hidro... Chorro. Hidropulso. Tengo las gafas cheiñas de merda. Hiperpoción. Bueno. Me da igual. Gástate las hiperpociones que quieras, amigo. Que yo te hago un hidropulso Y ya está Otro hidropulso Nosotros vamos guardando Y nos vamos a llevar la tercera medallita No sé que me ha hecho Antiaéreo me hizo Yo creo que con esto Sube de nivel efectivamente Al nivel 21 nuestro Psyduck Ciño Y con restos nos curamos Vale Vamos a sacar a A Koffing Este ya es el de nivel 24 Pero cargas tóxicas por un tubo No sé cuántas necesitaré Yo creo que tres Si no uso hiperpoción A no ser que haya algún Alguna sorpresita De hiperpoción Algo así Corte No me va a hacer mucho Más de lo que esperaba Sinceramente Mitad de vida Se recupera con restos Así que Tres Ah no Vaya Cidra Pues necesitaré tres 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 Uff No sé yo si me La siguiente no me mata Yo creo que el siguiente corte No me mata No, no me mata Si llega a ser crítico Sí Pero yo le mato a él Y genial 1.600 puntos Nivel 24 Y puede que nivel 25 Con 1.600 Uff Al palo Al palo Koffing carrileando Le vamos a quitar el repartir Experiencia Y aquí tenemos La medallita Perfecto Vamos a Guardar Y el siguiente Líder de gimnasio Ya tenemos Tres medallitas Vamos a ver Que me Que me Que me toca Tiene Pokémon nivel 30 Y son principalmente Eléctricos Vale Perfecto Necesitamos Necesitamos A nuestro Querido Tipo planta Y ya está Un eléctrico volador Un eléctrico Y otro eléctrico puro Vale Genial Pues a ver También nos viene bien Koffing Movimiento estoicismo Reduce el ataque especial Del oponente Al recibir daño Va Vamos a Guardar Y ahora Si que si Por lo que Pueda pasar Vamos a Poner Mierda A poner A nuestro Servain De primero Vamos a Quitar el Objeto De este Del repartir Experiencia Se lo vamos No Se lo vamos A dar A este Dar Periscopio Periscopio que hace Aumenta la probabilidad De que el Pokémon Que lo lleve Lleva A conseguir Un golpe crítico Perfecto Perfecto Quiero quitarle El pañuelo Seda Si En estos momentos Si También me viene Para el eléctrico Me viene bien Este Vamos a Objetos Vamos a Quitárselo Porque lo voy a Poner de primero En la ruta Vamos a Levelear a este Para la La ruta Dar el Repartir de experiencia Este Y ahora A este Le damos Objeto Le vamos a Dar a este El periscopio Este es Movimientos Tipo normal Así que Nada Y a Coffin Que le podemos Dar Objeto Dar Piedra Dura La robustez De la piedra Fortalece Los movimientos Tipo Roca No Revestimiento Metálico Tipo Acero Esto es Para evolucionar Cuchara Torcida Los movimientos Tipo Psíquico Enamoramiento Del pokémon Que lo lleva A su objetivo Agua Mística Los de tipo Agua Tipo Carbón Tipo Fuego Duplica Las ganancias Eso me da Igual Vale Pues Le voy a Dar el Lazo Destino Y este También me viene Bien para El siguiente Gimnasio Vamos a No tengo Movimientos De 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 yo creo que no vamos a curarlo primero de todo turun 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 con coffin me siento bastante seguro porque tienen mucha experiencia en encima con ataques que puedan envenenar pues siempre se agradece vamos a ver encendido al pc de trufa mover pokemon a ver que tengo audino no tampoco rock'n'roll a me puede venir bien contra el tipo eléctrico mover a quien puedo quitar y to fluffy de cara en un futuro siguientes gimnasios me puede venir bien porque el siguiente es tipo roca no me viene del todo bien contra el volador que es psíquico volador agua volador y tal me puede venir muy bien fluffy pero también tengo al querido magnemite prefiere a fluffy que a magnemite yo creo y hay uno tipo agua prefiere a fluffy un anfaros me me gusta vamos a quitar a a este y vamos a darle la piedra dura vamos a darle la piedra dura no sé que lleva a ver datos que llevas piedra eterna no quiero piedra eterna contigo está por aquí una piedra dura piedra dura tipo roca no quiero piedra eterna quien va a querer una piedra eterna no quiero conservar ahí el pokemon todo el rato igual eh como está está curado está curado está curado vale pokeballs tengo mierda pokeballs botiquín mtmo vallamelo como clave están aquí va compro y listo comprar super bolas 21 super bolas por lo que pueda pasar guardamos y a levelear a levelear vale ahora no sé que tengo que hacer no sé que tengo que hacer vamos a ir para arriba a la ruta de arriba que yo creo que mira aquí está esta pues sí tengo que venir por aquí vaya nos volvemos a encontrar dichosos los ojos enfrentamiento contra esta me encantaría si no es mucha molestia poderles enseñarme a tu equipo como no qué amable te lo agradezco oh fascinante parece desbordar mucha confianza más confianza que los otros pokemon de la misma especie y eso que sólo llevas tres medallas llevo tres medallas ya sí amigo desconozco pero no cabe duda de que estás exprimiendo al máximo el potencial de tu pokemon ¿dónde están mis modales? permíteme que me presente me llamo acromo y soy científico métodos de extracción de potencial en el ámbito de los pokemon tres potenciales puedo exprimir al máximo gracias a los vínculos con entrenadores o a través de algún otro método lo preguntaré haciéndome en combate contigo bien bien sí por supuesto por supuesto nos vemos en la ruta 4 al norte de aquí ¿por qué? yo quiero luchar ahora e a u i a i vaya a ver contra estos ya luché aquí ya me salió pokemon uuuh un minchino minchino nivel 17 este es tipo normal vamos a sacar a Psyduck vamos a sacar a Psyduck nivel 30 tengo mucho que subir otra vez ha fallado claramente ha fallado refuerzo no tiene no tiene gran cosa parece golpe roca no le mato no le mato joder evito el ataque todo el rato yo encantado eh ya te lo digo si lo digo a saber no saco al Psyduck pero bueno a ver yo quería levelear un poquito uno con minchino aquí abajo este no ah caca vale me dará fuerza agaso te pica la curiosidad por saber que se haya detrás de mi son rocas sino unos pokemon llamados oh observa con atención uso el dispositivo de mi invención de mi invención para estimular a los pokemon uy 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 atacarme no no os vayáis quiero enfrentarme contra vosotros no os quiero capturar porque no me interesáis pero si os mato completamente exhaustos vale debemos reconocer el potencial de los pokemon y liberarlos del yugo humano pues yo no estoy en absoluto de acuerdo más bien son los humanos quienes deben de extraer todo el potencial que atesoran los pokemon claro que si y ese movimiento que bien les quedo ahí eh no me has dicho tu nombre así que te llamad milu me aseguraré de no olvidar ese nombre permíteme pues que compruebe en persona si eres capaz de extraer todo el potencial que poseen los pokemon vamos allá no se que me saca este eh tu 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 magnemite ni el tiene algo bueno para mi ni yo tengo nada bueno contra el es que no puedo sacarle a Psyduck no puedo envenenarle a ver es que no puedo envenenarle con Koffing movimientos ataca arena buena baza es que tampoco puedo sacarla este y este que tiene movimientos ataca arena pedrada golpe cabeza si aún pudiese envenenarle pero al ser tipo cero vamos a intentar a ver cuanto le saco con un ciclón de hojas he evitado el ataque onda trueno me paraliza me cago en la mar me zarandea eh no se puede ver el joven macho bomba imán otra vez nada le saco una mierda pero le bajo la precisión es que entre el nivel y todo vamos a probar unas pedraditas a ver que tal es que soy 5 niveles por debajo eh no tiene buena pinta esto es muy eficaz joder macho pues nada Koffing vamos a intentarlo contigo me va a dar la turra este eh bomba imán es que no se que tipo es bomba imán me zarandea carga tóxica a ver cuanto le saco y luego lo intento con buena baza no afecta claro burro tío que es acero no me afecta paralizado buena baza chispa tío no puede ser no puede ser tío pues lo voy a tener complicado eh contra este chico no quiero que muera nadie pero creo que voy a tener que matar a alguien de mis pokémon no tengo nada bueno contra él a ver la pedrada pero ya visteis como me dejó es más rápido que yo aún encima bomba imán me dejará tocado y tanto le sale crítico eh saidak a ver si soy más rápido que él que lo dudo vamos a darle un golpe roca soy más rápido onda trueno ha evitado el ataque vale perfecto super poción no tío que pesado le bajo la defensa el siguiente le golpeará un poquito más golpe roca y se vuelve oh mamá crítico estupendo 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 se van a repartir aquí muchos puntos de experiencia clink pues vamos a continuar golpe roca bájale la defensa no le bajo la defensa hace carga eh buf que hace carga se sube la defensa especial carga haz carga haz carga todo el rato bájale la defensa no tío no le baja un ataque solo de él un ataque solo del eléctrico ya me mata nivel 23 yo nivel 21 le bajamos la defensa impatrueno me mata no no me mata lo resisto pero me paraliza tío ahora es el más rápido ah tengo los restos quizá no me mate no me mata vale otra vez carga pues me viene bien y le queda otro pokemon puede ser no tío que mala suerte nos recuperamos otro poquito se está subiendo la defensa especial una barbaridad menos mal que le estoy pegando con lo físico no tío no te puedes quedar a un PS ah bueno que este porque hace tanto esto tío lo ha hecho 5 veces el máximo son 6 así que muerto vale vale pues vamos a curar vale sumo afecto y tal las personas te estoy profundamente agradecido te ruego que aceptes este obsequio proteína bien que rabia ojalá pudiésemos hablar con el pokemon para ver para llegar a extraer todo su potencial pero sería absurdo pensar que existe una persona capaz de eso está más verde vale vamos a ir a curarnos porque nos ha dejado un megato caos quiero enfrentarme contra un sandile un darumaka un darumaka un darumaka un darumaka un darumaka un darumaka no tengo veloz ball vale vamos a ver zaidak ¿qué le podemos hacer un un golpecito de estos y capturarlo? es que un darumaka no tengo nada a fuego me viene perfecto no recuperamos A ver, le saco Nivelcito, pero yo creo que Uno de estos No le debería de matar Ostras Me ha hecho daño, eh Me ha hecho bastante daño Colmillo ígneo No me debería Hacer mucho Un golpe roca, no le mates Quitando que no le mata Estoy por hacer una confusión Colmillo ígneo Evito el ataque, confusión Vale, pokeballs Vamos a empezar a lanzar Olsa Superball ya directamente Ni se mueve Ni se mueve Ni se mueve Oh, que mala suerte, tío Que mala suerte Cuando quería capturar un Darumaka Pues creo que se me quedó En el final del combate Vamos a ver si Me arranca el programita Que pena, eh Me arranca Así que vamos a continuar Continuar Que pena No le di a guardar En medio del Darumaka Vamos a darle El último que tengo Es este De hace 3 minutos Lo he ido a guardar aquí De lujo Vale Estoy con Darumaka, eh Estoy con Darumaka Tarde tanto con Darumaka Vamos a darle Con Psyduck Y dos confusiones Mientras yo os voy Poniendo en la pantallita Uy, ¿qué ha pasado? Ahí Vamos a poner esto Decentemente Así se queda Confusión Perfecto Confusión Vamos a volver A darle Confusión Y me la voy a jugar Ya que no me ha Acertado mucho Vamos a darle Un arañazo Que espero no matarle Y dejarle en rojo Y dejarle en rojo Es bastante importante Se vea que está paralizado Me juro Arañazo Calcinación Oh, que tiene Calcinación A nivel 15 No es muy eficaz Pero ojito Calcinación Pensé que le matan Tengo carbón Para potenciar Sus ataques Super bola Vamos a darle A guardar Super bola Vente Vente conmigo Vente conmigo Vale Darumaka Darumaka Quizá para el siguiente Ginásio No es lo que mejor Me viene Pero puedo quemar Así que me viene bien Y yo creo que sacaría El rock and roll No, es que ahora mismo No me No me viene bien Y para los próximos Ginásios Vamos a guardar Para los próximos Ginásios Contra dragón No Contra El tipo tierra Tampoco No me viene bien Para los próximos Para los ginásios No me viene bien Pero es que un Darumaka Siempre Siempre sienta bien La verdad A ver Vamos a ver Que más Pokémon Me pueden salir Necesito algo Tipo hielo Para el ginásio De tipo dragón Que acabo de ver Otro Darumaka Ojito Nivel 16 Un nivel más Bueno No pasa nada Vamos a poner A nuestro querido amigo De los niños Saida Kote Y le matamos de una Curia Me curo Y vamos a hacerle Por levelear Un poquito Un hidropulso Curia Estoy paralizado Claro Vale Darumaka Fuera No da muchos puntos Esperaba que me diese Más puntos de experiencia Sinceramente Tengo que reconocer Que esperaba Más punticos De experiencia De los que me ha dado Ciudad porcelana En verano Está muy bonita Vale Creo que para el Centro Pokémon No es por este No No era por ese Pero bueno Da igual Llegamos Que es lo importante Vale Recobramos energía Y la verdad Es que espero No verte pronto Enfermera de hoy Espero poder Meterme en las rutas Sin problemas Y poder Dar Guerra A todos Los Pokémon Porque aquí Espero mucho De tipo Tierra Mucho Tipo Roca Sería lo Normal Creo yo Chao Mola Que asco De mola Que asco Que gracia Pokémon Pokémon Otro Darumaka Pero que está pasando Otro Darumaka Al nivel 14 Tío Vale Con esto Yo creo que Llega al nivel 20 Aunque no da Muchos puntos Pero creo que sí Que esté poquito Puede Puede ser suficiente Vale Un hidropulso Y fuera Se ha ido acarrileando Vale 33 Sube nivel 20 33 Drenadoras Por supuesto Que quiero Drenadoras Hombre Olvidar Movimiento Antiguo Desarrollo Creo que voy a quitar El placaje Por ahora No creo que lo use mucho Pero tampoco quiero Tener solo ataques Tipo Planta No vaya a ser Y Sandil 78 Sandil Empieza a subir De nivel Bueno No sé por qué He evitado Esto que En la zona del deserto Más al norte Los hay a patadas Vale No me interesa Ahora mismo Vamos a meternos aquí No sé que tengo que hacer aquí Semitar los gritos ¿Cuántos pokémon? Sidak Bingo ¿Poke señuelo? No sé qué hace No quiero hacerlo 50 veces ¿Ya está? Pues mira Guardamos Joder Un Michino Vamos a intentarlo La otra vez No tenía nada Interesante Vamos a intentar Matarlo con este Y ya estamos Nivel 20 Cifloncito De hojas No le mato Doble buff Tom Dos golpes Me zarandea El Minchino También Cifloncito De hojas Y pa'l pozo Combate doble No me he fijado Quienes están de primeros La verdad Ah Está fluffy Está fluffy De primeras Creo ¿Eh? Ojo Tipo planta Hoy No he puesto Al Darumaka Eh Fatal Ambos Ambos Pokémon Míos Pues este se va a quedar Pues este se va a quedar Y luego saco a este Que haga un Drenadoras Que igual no afecta Pokémon Demon y Koffing Yo creo que no afecta ¿No? El Drenadoras Paralizador Tío No Tío Que pesado Y a la primera ¿Eh? Acepta la primera Hoja mágica Hoja mágica Nos zarandea Todos ¿Veis? Ahora puedo hacer Placaje Vamos a quitar Primero Al Este Para Dragón Que pesado Macho Deja de bajarme Las cosas Ya no tiene velocidad Porque está paralizado De una Vale Fluffy Sandil 200 Nivel 17 Bien Síntesis Se recupera Ahí un poquito Criticazo Vale Va a ser un fastidio Estar paralizado ¿Eh? Vamos a hacerle Tal Y Niebla clara Venga Niebla clara Y al Al pocho Al pocho Vale Perfecto Coffin Puede que suba De nivel Al nivel 25 Carrileando El Coffin No No sube Pero está Puntito Cluffy Nivel 17 Así que Guay La pena Es que el repartir Experiencias No se pueda poner Para todos Los Pokémon Va Sí Aunque esté Paralizado Solo Solo tiene Uno Salva Nivel 22 Nivel 22 Vamos a sacar A Scydak Pero encima Tenemos restos Con Scydak Si no recuerdo mal Si no A Vibar Que pesados Con el A Vibar Macho Estos solo saben Hacer A Vibar Golpe roca Le bajamos La defensa Derribo Se va a hacer El también Daño Oh Mamá Estamos En complicaciones A ver No me debería Hacer mucho Al Rock and Roll Pero son muchos niveles De diferencia En verdad Mordisco Pedrada Me lo mata Un PS Joder macho Que rabia Que retrocedas Para un momento Que te saco Pues vamos a sacar A Koffing Y nos dejamos De chorradas Ya está Pues igual Volvo a ir A curar No os digo Yo que no Tío Yo contaba Con Pokémon Tipo roca Tipo tierra Para Tener al otro De primero Carga Tóxica Derribo Me hace bastante Daño Y me lo mata Tío Es que si me Mato Al Koffing Poco voy a hacer Poco voy a hacer A ver si soy más rápido Saida que es más rápido Pero no sé si le mato De una Si le mato De una Menos Mal Vale Vámonos a ir A curar Dejémonos de chorradas Andil nivel 18 Genial Y aquí a donde No Estos son entrenadores Todavía no voy a entrar No Vamos a curar Dejémonos De chorradas Había ahí una Pokéball Ahora la cojo Tío Entra que me salen Pokémon No me sale el Sandeal Como me salió la primera vez Que entré en esa ruta Me la haría un vuelo Tío Para ir enseguida Centro Pokémon Bueno no tardamos tanto En ir a curar Es una rabia Pero No tardamos tanto Casi me manda Para el pozo Este tío La Virgen María Vale Turun 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 Hambre Hola Me encanta Van saltando ahí Cosas Lo voy dándole a guardar poquito a poco para no perder mucho tiempo cuando se me vuelva a estropear. ¡Au! ¡Qué asco! ¡Bien! ¡Pokemoncito! Tío, que pesaos el Minchino y el Darumaka hoy. Que cuento con tipo tierra. Ojalá que Servain coja bastante experiencia. Ciclón de hojas. ¡Bien! Le quita bastante, pensé que le iba a sacar menos. ¡Piclón de hojas! ¡No, tío! ¡No, tío! ¡No, tío! ¡No! ¡No, tío! ¡Muerto! 68 y 76 No da mucho Pero va a que dicen algo más, tío, de experiencia Bien, otro Pokémon No hay que matar Darumaka, tío Darumaka, la guapa Oh, mamá Quiero ganarte esta lucha, Pokémon Vamos a sacar a Saida Aquí vamos a hacerte un hidropulso Lo habré dicho bien esta vez Hidropulso, hidrochorro No lo sé, sí que empieza por hidro Hidrobomba no es, eso seguro Furia No temen furias, eh, Darumaka Vamos a ver Hidropulso Oh, mamá Hidropulso y muérete Debilitate, mejor corcho Se debilitó Bien Vamos a coger este objeto de aquí No puedo coger este objeto de aquí Vamos a enfrentarnos a esta señorita Y vamos a coger esa Pokébolcita Por favor, dime que tienes algo de tierra o roca de primeras Cuento con ello ¿Me lo puedes poner fácil? Damisela Gracia Tú sí que me haces gracia Liepar Pues Debería sacar a Saida Vamos a intentar un cicloncito de hojas A ver si aguanto su ataque Que seguro que me hace un ataque tipo tal Y me quita la mitad de la vida Persecución Uh, no me No me fastidies crítico, tío No me lo puedo creer Es que me tiene que hacer Fucking crítico Vete a la mierda, hombre Liepar Liepar Vamos a sacar a Saida Saida Cito Nivel 22 Y yo tengo Saida nivel 21 Ah, que me lo mata Estupendo Estupendo Y maravilloso Estupendo Y maravilloso Ir a curar o no ir a curar Esa es mi Eterna No, no me irá a curar En este caso no Pongo de primero a Saida Y ya está Es que Saida Tiene que evolucionar, tío Pero creo que evoluciona bastante tarde Rollo nivel 30 Algo así Vale Debilitado Vamos a darle a guardar 500 puntos De experiencia Nivel 22 Y el compañero pues Golpes furia ¿Cuánto es esto? 18,80 Vamos a quitar arañazo Venga Aunque Golpes furia es También físico Vamos a quitar arañazo Vamos a... A ver No creo que lo use Sinceramente No creo que lo use Pero nunca se sabe Igual me arrepiento Sandil nivel 19 No sé a qué nivel evoluciona Bofetón Lodo Vamos a aprendérselo Vamos a enseñárselo Quiero decir Bucle arena No hace mucho Ataque arena Tormento que hace Atormenta tal Que no puedo usar dos veces Vamos a quitarle ataque arena No golpea Aunque baje la precisión No está mal Vale Bofetón Lodo Polvo estelar Vale Punto primero Vamos a poner a... A este de primeras Y listo Entrenador Pues venga Entrenador Y ya verás Este va a tener Pokémon tipo tierra De primeras Es que lo veo El mochilero este Mochilera Perdón Daniela No... Un Wobat 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 Vamos a hacerle un... Hidropulso No va a ser Nada bueno Buena baza No me saca No me saca mucho Me recupero Bien Hidropulso Y debilitado Siguiente Pokémon Me recupero un poquito Pidobe Cambiamos Pokémon Me la voy a jugar Con Fluffy Me la voy a jugar con Fluffy Y si no El Roggenrola Igual tenía que haber sacado El Roggenrola Primero Pero bueno Pidobe Tipo volador Con Impact Trueno Te tiene que ir bastante Bien Garra rápida Impact Trueno Es eficaz Paralizado Dime que no me atacas Dime que no... Aire afilado Ah pues me quita Menos de lo que esperaba Y golpe crítico Impatrueno Garra rápida Bien 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 205 puntos Andil Tal Bien 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 Me gusta Me gusta Fluffy Me gusta tu actitud Vale Aquí me puedo meter Si me puedo meter Combate A todo esto Por casualidad Con un ataque superior a 166 No pasa nada El ataque no es lo único que cuentan los pokémonos Así que No niego que me gustaría ver algún pokémon con ataque Oh mamá Que pena Pero no lo tengo Polvo brillo No se que hace el polvo brillo A ver Quiero hablar con él No tengo No tengo ni a uno Ni tengo al otro Así que No te lo cambio Vale Vale Mira Mira ahí hay Una Entrenadora más Rola Roggen rola Estáis un poco Bansad Oh Bendito sea el cielo Si tenía aquí Para curar Bendito sea el cielo Qué amable señora ¿Y esta qué? Ahí Yo quería luchar contigo Señora Yo quería luchar contigo Jijiji Eh tú Ven aquí Anda Echa un vistacito a mi equipo Pokémon Yo lo he hecho Amiguita ¿Qué me sacarás? Porque Tipo bicho Porque fan Darumaka Darumaka La maca Vamos a sacar a Sairag No No hay más Ahora un ataque furia De esos suyos Y ya está Lo resiste Qué bien El miércoles que viene Me doy un Masajito Me cura ahí un poquito Uy Y con un hidropulsos Pero matarle Somos del mismo nivel Estafa a favor Es un por dos No le mata Muelve de cabeza Como me deja Tocado eh Pero soy más rápido Soy más rápido Recordad Soy más rápido Vamos a curar Super poti Super poti ¿En serio? Uy Con hidropulso No lo mato ¿No? Pero soy más rápido Que él He estado siendo Más rápido Que él Hay duck Vale Mierda Justo Justo Se me tiene que estropear Tío Cuando le voy a Meter ahí Todo Cerrar programa A ver si me funciona Si no me funciona Pues Lo Vale Me funciona Hoy se está aportando Decentemente esto Se está aportando Decentemente Se me abre El programa Vamos a decir Decentemente Pues porque No está bien A la una y cuatro Vale Yo sigo luchando Con él Vamos a seguir Dándole Hidropulsos Mientras voy poniendo La pantallita Tanto ordenador Bueno A ver si me fastidia Esto En cero coma Vamos a darle Otro Hidropulso Que soy más rápido Que él Y ya está Otra vez Bien puestecito Esto Ahí Y ya está Vale Darumaka Debilitao Sandil Coge experiencia Vamos a ir Dándole A guardar Perfecto Por aquí Hay algo Si hay una Pokeball Refleluz No sé que hace Vamos a curarnos Aquí Otra vez Si amigos Hay que curarse Hay que curarse Todo el fucking Rato En este juego ¿Por dónde entro? Entro por aquí Por acá Por acá Y conseguimos MT 28 Excavar Vamos a ver Si la puede aprender Alguien Bolsita Objetos Botiquín MT SMOs Excavar Usar ¿Quién puede? Psyduck Sandil Sandil Lo tiene que Aprender Psyduck Es que No sé Igual se lo enseño También Eh Bucle arena Bocetón Lodo Es que Solo tiene 20 de potencia Vamos a quitarle Tormento Por ahora Vamos a quitarle Tormento Por ahora Vamos a enseñarle También Al Psyduck Psyduck Tiene Lucha Agua Tiene de todo Y que Rock and Roll No Y le quitamos Golpes Furia Mi mejor Pokémon Psyduck A nivel De Movimientos Vamos a Darle Un Guardar Un Y Gracias Guillermo ¿Cómo estás? Compi Vale Vamos a darle A guardar No sé Que Pokémon Tengo Ah si Tengo Al otro Que se Están Todos curados A ver Mochilero rico Riolu Uff Riolu Riolu Este es también Tipo 0 Es que Claro Tampoco Tengo Nada Tipo Pájaro Me va a Reventar Vamos a echarle Unas Drenadoras Por molestar Un poquito Me va a Reventar Riolu Palmeo Me voy Recuperando Un poquito No es Gran cosa Pero Oye Algo Salgo Ciclón De Hojas Amago No me Está Haciendo Mucho Así Que Guay Golpe Criticazo Pues pensé Que me iba a Reventar No os voy A engañar Nivel 20 Vale El sandil Y tiene otro Un timbur Vamos a hacerle La La misma Estrategia Tiramos Tiramos Drenadoras Porque espero Aguantar Su Primer ataque Non El Tum 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 S Y ciclón de hojas. No sé si estoy diciendo que tengo que contestar un mensajito. Voy a hacer otro ciclón de hojas. Es más, venganza. Me mata. Ah, no, no, claro. Venganza. Vale. Voy a guardar. ¿Y esta querrá luchar? Es que no sé cuánto me queda. ¿Qué pone? En cuanto hallaron las ruinas, suspendieron las obras. Supongo que el peso de la historia tiene... No tiene para ningún... Vale, voy a curar. Que tardo nada. Y vamos a continuar. Porque no sé qué me dé para ahí. No me... Zona de desierto. Combate doble. Vamos a ver. Combate doble. Fluffy fuera. Y vamos a... Y vamos a... Meter a Sandile. Que luego me reventarán. Seguro. Tenía que haber metido a Sidak. Seguro. Vamos a guardar. Eh. ¿Por qué no? Si pasas en la puerta y sigues el resto, verás el castillo ancestral. Ah. No hay combate doble. No hay Pokémon. Hay Pokémon, pero... Sandile. Esto es lo que quería que me saliese todo el rato para levelear a este. Un cicloncito de hojas y... Y ya es nivel 21. Nivel 21. No. Zona de desierto. ¿Con qué me ataca este? Si tuviese tipo agua sería pan comido avanzar. Tengo tipo agua. Y luego enfermera. Y ahora tengo ganas locas de liberar... Vale. Luego me cura. Por lo que entiendo. Si es enfermera, luego me cura. Noemí. Enfermera Noemí. Un Clefa, eh. Clefa. 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 Clefame esta, eh. Vale. Es un Clefa. Vamos a hacerle un cicloncito de hojas. Ha evitado el ataque. No fastidies. Hoja mágica. ¿Por qué me hace la hoja mágica, tío? Ah, sí me gusta cicloncito de hojas. Vale. Le bajamos ahí la precisión. Beso dulce. No, tío. Me duerme, ¿no? El beso dulce. Ah, no. Me confunde. Vale. Vamos a cambiar... A Sandil. Ya que estoy confundido... Ya que estoy confundido... A ver... Sandil dormido. Por si se despierta... Vamos a hacerle un... Buenavaza. Vamos a cambiar... Porque no puede ser esto, eh. Vamos a cambiar... Koffing. Koffing. Gracias por ver el video. Vale, va a subir de nivel, vamos a hacer un carga tóxica y listo. Vale, listo. Listo Calisto. Vamos a guardar. Ahora curaré tu equipo. Está de buenas manos. Vale, perfecto. Ya sabemos dónde tenemos aquí para curarnos. En el caso de que nos debiliten mucho. Vamos a tratar de enfrentarnos con todo el mundo. No sé hacia dónde tengo que ir. Sandil, me vienes bien. Me vienes bien para levelear un poquito. Me vienes bien. Vamos a ver. Intimidación. Me baja el ataque, pero... Ciclón de hojas es especial, así que no me molesta tanto. Y le mato de uno. Así que espectacular. Chiquets. Chiquillos, chiquillos, chiquillos. Vale. Quería enfrentarme contigo. Tampoco me haces nada. La aridez del desierto. Es decir, dura como un combate Pokémon. Vale, 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 vale. Vale. Un Pokémon Ranger Doratelo. Darumaka. Darumaka, me vas a dar la Darumaka. Me parece a mí. Vale, vamos a sacar a Psyduck. Si para esto tengo a Psyduck. Porque... El contrincante mío ya tiene al otro también. Al Pygmit. Entonces... Necesito tipo agua. Buah, es que Sairac tiene unos... Unos ataques. Es mi mejor Pokémon, eh. Puño fuego. No me hace mucho. No me debería hacer mucho. Uff. No es muy eficaz, pero... Casi media vida, eh. ¿Me han puesto los huevitos de aquí? Lo que no sé es si ahora soy más rápido. ¿Soy más rápido yo? Genial. Aparte tiene una velocidad espectacular, Sairac. Le quitamos más de la mitad de la vida. Se confunde. Dime que te pegas a ti mismo. Está confuso. Imagen. Sairac evita el ataque. Perfecto. Se cura un poquito con los restos. Mucho Darumaka. Está aquí, eh. Tum, turum, turum, turum. Tum, turum, 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 turum. Ten cuidado de no quemarte. Vaya safre. Genial. Vale. Ya que estoy tan cerca, vamos a... A curarnos con esta chica. Una Pokéball aquí. Vale. Genial. Polvo estelar. Turum, 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 turum. Estoy por darle el repartir experiencia a este y poner a Sairac de primero, tío. Porque es que no paran de venir Pokémon tipo fuego. Voy a salir y creo que va a ser lo que voy a hacer. Voy a quitar al Sandil de primeras porque es que me van a reventar, tío. Vamos a poner a Sairac. Mover de primero. Repartir la experiencia. Se lo voy a quitar a este. Quitar. Y a este. Objeto. Dar. Los objetos aquí están. Repartir la experiencia afuera. Sí. Se lo doy a este. Y... Este tiene los restos. No me viene mal. Vamos a darle el periscopio a este. No me va a servir de mucho, pero bueno. Vale. Salir. Salir. Y salir. Guardamos. Parte verde. Que me encuentro por aquí. Esto no puedo pasar por ahí. No sé si tengo que venir hacia aquí, eh. Lo desconozco. Mira, ahí hay otro objeto. Vamos a ir primero por el otro objeto. Parte azul. No sé para qué me sirven las partes. Vale. Bueno, pues ahora me venía bien el otro. Vale, lo mato con este y ya está. Un hidropulso y listo. Bueno, pues ahora me venía bien. Bueno, pues ahora me venía bien. Voy a guardar. Vale. Vale. Uy, el Zahorime viene muy bien. Parte roja. Esto que va de partes. ¿O qué pasa? Vamos a enfrentarnos a este. Mira, un ataque. ¿Un ataque? ¿Por qué digo un ataque? Eh, aquí no me hacen falta las gafas. La torre es lo mismo. Dejoen. Y la torre es lo mismo. ¿Qué? 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 experiencia. No me la voy a jugar a cambiarlo. Así Psyduck también sube, aunque para el siguiente gimnasio no me viene nada bien el Psyduck, pero bueno. Hidropulso. A ver. Eh, ¿por qué no me encuentra? Ahí, parte roja, otra vez. Si le estoy dando... G-Tierra, no sé qué es G-Tierra. A ver. Un Wobat. Wobatito. Excavar a este no le afecta porque es tipo volador. Eh, vamos a hacerlo un Hidropulso. Hidropulso. Que antes le saqué bastante aire afilado, qué perro. Hidropulso, le quito yo más que él a mí. Y se confunde. ¡Vamos! Confuso. Vale, 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 vale. Hidropulso. Con el zarandeo se muere ya, no tengo que hacerle ningún ataque más. Pues parece que sí. Me zarandeo. A ver, ¿qué me saca? Se cura un poquito. Bien, espectacular lo de los restos. Yanmas. Yanmas... Es fantasma, ¿no? Es fantasma. Eh... Vamos a seguir con Hidro, chorro. Fantasma roca. Es que no sé si es roca, tío. Hidropulso. Se confunde, vale. Fuego fatuo y me queman. Bueno, tengo la curandera esa, la enfermera cerca. Solo que me baje el ataque. Hidropulso. Está confuso. Tinieblas. Joder, macho, no te puedes salir a ti mismo. Más el fuego. Pero soy yo más rápido, ¿eh? Vale. 200, 200, nivel 22. Bien. Bien. Vale. Eh... Voy a ir para curarme. Parte amarilla. No quiero por ahora luchar. Está aquí. Vale. Pues con los Pokémon curaditos, vamos a ir dejándolo por aquí. Voy a parar un momento. Y nada, chicos. Espero que os hayáis divertido, que os hayáis entretenido. Y nada, una vez llegados hasta este punto, espero que me recomendáis a vuestros amigos y más a vuestros enemigos. Espero que os respondáis en el siguiente directo. No me falléis. No me falléis. No me falléis. No me falléis. No me falléis.